Alegre y enamorado En una cuatro por cuatro dicen que la anda estrenando Se toma unas vacaciones y Oaxaca anda paseando La gente a veces pregunta en qué trabaja el señor Muchos dicen que en lo grande Seguido va Nueva York Si todo eso fuera cierto Necesitabas lo Si alguien anda en mal los pasos No se fiquen compañeros Cualquier negocio es bonito Porque se gana dinero Respecto a los que se avientan Porque se rifan el puero Cada uno ya trae lo suyo No se retorzan culebras Dejen las cosas como anden No traten de componerlas Envidia no es buen negocio Eviten tener problemas Y échale viejón Hasta arriba con mi tapelón Y no se agüite tonto cochiloco De pueblo viejo a San Pedro Es muy corta la distancia Por lejos que yo me encuentre Volveres es mi esperanza Es en mi culpa Jerónimo Ya sabes cuál es la tranza La vida hay que disfrutarla Cada quien a su manera Por gusto se muere el hombre En su tierra y en la jena Mi sueño ha sido morirme En los brazos de esa abuela Nuevo México y sus calles Los traigo siempre en mi mente Ahí es muy peligroso Porque la cosa es caliente Arriba me encuentro Mi estreca y toda su gente Yo me encuentro Mi estreca y toda su gente